Muy buenos días, bienvenidos a una nueva aventura de los Roam Esta vez nos vamos a ir a Murcia, en plenaria de Esparta Que tengo muchas ganas, es un gimnasio super top Nos pilla como a dos horas del camino Entonces, bueno, en un madrugado Me he pesado por fin, porque ahí ya me llegó la báscula Fui a recogerla Y muy bien, en esta semana y media He bajado un kilo y cien gramos Así que pues a partir muy bien Y nada, estamos ahora desayunando Que vamos a ir para allá Bueno, comentad un poquito como hemos dormido Es super gracioso porque siempre Que le cuentamos con una sensación de cómo me pasa la noche Él la pasa igual O si subimos, de peso los dos subimos Si bajamos, lo bajamos Es increíble, estamos conectados Y es que el problema fue que ayer Bueno, por X razones y el día como surgió Habíamos quedado por la tarde para entrenar Y bueno, la tarde se convirtió en noche Bueno, lo típico, ¿no? Y mira que no metimos cafeína O sea, metimos un... Bueno, metimos un americano como a las 7, 6, 7 Y el termo ya está Ya, pero a lo mejor eso Eso son... Más el entrenamiento Ya, yo cuento ese entrenamiento Yo tenía cadena posterior Y tú, ¿tú tenías el glú? No, la espalda Ah, la espalda Y claro, teníamos el sistema nervioso frito Llegamos a casa Sí, reventamos Nosotros le había dicho Yo me voy a dormir ya Me voy a dormir ya Que estoy súper cansado Llega a la cama así Pero a ver, creo que no tenemos sueño Y nos pegamos un montón de rato Sin poder dormirnos Me había ganado por la noche Pero horrible Como que tenías sueño Estabas tumbado El cuerpo estaba agotado Pero tu mente estaba despierta No podía O sea, acabar de entrenar Tarde no... A ver, hay gente que no tiene opción Pero no es lo mejor Yo lo he notado muchísimo Y de hecho nosotros lo hacíamos mucho En la universidad Sí, sí, sí Nosotros llegábamos de la universidad A las 11 Cenábamos entre comillas O creo que era nuestra comida Y empezamos a estudiar Cuando había que estudiar Era horrible Y luego ya dormir toda la mañana O sea, fatal Pero es lo que mejor no iba Con eso nos concentramos muy bien Por la noche Pero bueno, en fin El entrenamiento muy bien Pero luego el dormir fatal Y en las últimas dos horas Pensando que teníamos que madrugar No sé tú Pero digo Ángela, duermete Y me tienes que madrugar Duermete y me vas a descansar Y yo creo que eso hacía peor la situación De hecho, el cardio en ayunas Ya luego habrá que... O sea, es que si no No íbamos a descansar Y era mejor descansar Pero lo compenso Que allí hice escaleras Es verdad Diez minutos Cuidado Se me muero Madre mía Pero bueno Vamos a terminar el desayuno Y nos vemos ahora en el coche Bueno, ya estamos de camino Y hemos preparado toda la comida Que como no sabemos cuánto tiempo Vamos a estar en Murcia Hemos preparado el almuerzo y la mirienda Lo llevamos ya en tupper Todo organizado Para no fallar Hemos fallado el cardio En las ayunas de esta mañana Pero bueno Luego lo empezamos Haciéndonos por la tarde O incluso ya allí O viendo el centro de Murcia No sé Ya veremos a ver cómo lo hacemos Y nada Tenemos dos horitas de camino Voy a aprovechar que lo bueno Que somos dos Yo aprovecho para subir cositas por Instagram Contestar el Whatsapp y demás Y aquí mi pobre niño Pues nos lleva De chofer Y nada Nos vemos ahora allí en el gimnasio Vamos a empezar ya el entrenamiento Vamos a hacer hoy los dos hombros Yo creo que vamos a empezar Y es una pena Porque este gimnasio es increíble Así que nos ha gustado probar Un poquito más de máquinas Pero bueno Vamos a empezar Con la vieja confiable Que esta máquina Ya hemos probado en otros gimnasios Es un test en máquinas Así que vamos a ir Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a empezar ¡Fuerte! 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 ¡La magia, ¿eh? ¡La magia, ¿eh? ¡Dibas! ¡Fuerte! 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 y queremos repetir, así que bueno, primero vamos a comer, pero antes de nada, decir que el entreno ha ido súper súper bien, muy buenas sensaciones, la verdad que en ese gimnasio se entrena de locos, el ambiente es muy bueno, incluso queríamos grabar más de lo que hemos grabado, pero al final es que estábamos como niños pequeños ahí, así que muy contentos, ¿y tú qué tal, guapa? ¿Cómo ha ido la cosa? Cuéntanos. Pues, bueno, ya he contado yo un poquito cómo ha ido mi entrenamiento y después yo lo dejé diciéndole que iba a hacer un poco de airbikes y cómo iban a ser mis sensaciones. Spoiler, muy mal, pero adaptada, o sea, es horrible esa máquina, además se me cargaba como yo en los antebrazos. Yo lo probé hace poco, cuando estaba en Marbella lo probé y es una matanza, una matanza. Pero hay que decir que, bueno, nos hemos cruzado ahí con Eneko y Lucía, imagino, bueno, Batman Science y con Kiwi, que lo conocéis todo el mundo. Entonces hemos estado hablando un poco porque ellos también, pues, al final preparan a gente, Lucía también se está preparando para salir de año y demás. Así que hemos estado hablando, bueno, charlando y demás y nos han comentado eso, que el tema del airbike, que ahora se está poniendo mucho de moda, porque al final movilizas todo el cuerpo, o incluso estudios y demás que parece que hay, en el hecho de que cuando quieres activar y movilizar la grasa de cierta zona, pues te interesa igual hacer, por ejemplo, en caso de Ángela La Gota, pues unas escaleras. Obviamente, teniendo muy en cuenta la fatiga, porque son ejercicios muy demandantes y no puedes hacer todo ahí, pero sí igual empezar haciendo unas escaleras y luego pasarte a cinta, o empezar una airbike para activarte 15-20 minutos y luego pasarte a cinta, o incluso sesiones de HIIT, que es algo que vamos a barajar. Nosotros este, bueno, lo que queda las siguientes siete semanas va a ser apretar a Ángela las tuercas como un submarino, baby. ¿Estás preparada o no? Sí, creo que sí. Entonces, ya os contaremos de actualizaciones de dieta, pero seguramente se le meta un apretón. Luego incluiremos seguramente escaleras que al principio empezaste a hacer, luego las dejábamos por la fatiga, pero igual así, con un enfoque como este, como estaba hablando, que la verdad que es algo que habíamos barajado la airbike nosotros. Y, otra más cosa más que voy a decir, y nada, subir el tiempo sobre todo. Así que bueno, vamos a ir viendo cómo va todo. Ahora la cosa es, nos hemos puesto, mirad, aquí para cambiarnos un poco, me he puesto también estos zapatos, porque es que si no, con la paz no hay quien haga turismo. Vamos a enseñaros la comidita que vamos a comer aquí, que se está, está un día de locos. Y me da mal que hemos elegido muy bien el día, porque en Valencia estaba lloviendo. Es verdad, eso es cierto. Y ha sido así random, nos hemos venido en plan random. Y, por último, luego iremos a dar una vuelta por ahí por la catedral. Sí, y a ver si vamos a la cafetería. Y el caféito, que tengo muchas más ganas, y luego, para casa. Yo no quería la cafetería porque la otra vez nos pusieron como unas galletitas caseras súper ricas, y ahora no puedo comerla, entonces... Bueno, me las comeré yo. Mucha ilusión. Mirad, yo tengo aquí arroz, pipas de girasol y de... Sí, pipas de girasol y de carabaza, eso que es hamburguesa de fitnessburger. Y tu zanahoria. Mi zanahoria, Ángela está con un pepino ahí que ha pillado, un cuchillo que no corta, es que de verdad, nos vamos a tirar eso. Mirad. Me parece un palo. Y aquí tiene patatas y también pollo. ¿Me lo como con cáscara? Yo me lo he comido muchas veces con cáscara, de pequeña me lo comía siempre con cáscara y no pasa nada. ¿Estás lavado? No, ¿no? Bueno, en fin. Si no sale más ya sabéis cuál es la razón. Pélalo ahí como pueda. Al final no ha habido ni café ni nada, veíamos que era las 5 de la tarde, ya era bastante tarde porque entre las 2 horas de coche y luego tenemos que hacer una hora de cardio en el gimnasio en Valencia, pues dijimos, mejor somos responsables, nos compramos un Monster, tiramos ya para Valencia y así llegamos antes y aprovechamos por la noche pues para trabajar un poquito y incluso no sé si a lo mejor luego saliendremos con Gemma y David. Así que ese es el plan. ¿Y qué te pasa a ti? Estoy ready para el caldito. Bueno, ¿el huevo cocido o la casina? No, con tu quieras. Yo creo que... Te estoy llamando ya. ¿Ya? ¿Qué crees que me cojo? La casina más rápido. Ya sabéis que mis huevos siempre van conmigo, pero me lo vení todo a la casina. Buen, es que me flipan los huevos cocidos. Algún día voy a enseñar huevos a lo que es. ¿Agua lo mejor de huevos cocidos? Sin duda, mi amor. A ella no le gusta nada, macho. Bueno, esto es un pecado. ¿Por qué tomarse la casina? Como si fuese proteína, muy mal. Pero si no se va a comprar luego mucha proteína por la noche entre... Y no tenía cuchara. Tengo yo de carne, huevo que tampoco me he comido y tal. Pues lo tomo así y que Dios me perdona. Yo no sé si comprar fiambre de pavo. Porque voy a probar... Hay algo en la cena que creo que me sienta mal. El otro día pensé que eran champiñones nuevos. Pero hoy me ha vuelto a pasar y ayer no tomé esos champiñones. Entonces igual son las claras de huevo o el salmón. Mira, la casina era de conguitos y flipate. Esos son los trocitos que aparte la mitad me lo comió. Pero es que están muy buenos. Madre mía. Tengo que decir que me he puesto la gafa. Entre que me he cambiado la lentilla y tal, aún me tengo que acostumbrar. Pero voy a hacer malabares. Antes era buenísimo. Por eso creo yo. ¿Cuántos lanzamientos y si se me cae me lo como? Y si no me lo dejo luego. Diez. Diez es poco o mucho. No sé, pero diez o sea... Cambios. No, diez cambios. Y te lo comes. O sea, si hago diez me lo como. Claro, no sé. Ah, no. Es que no sé, ¿te lo quieres comer o te lo quieres comer? Igual, cuídate a diez. Uno, dos, tres. Espera, espera. ¡Hostia, hostia, hostia! No. Vaya fail. Voy a hacerlo. Yo soy buenísimo en malabares. No sé cuántos llevas. Uy, 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 uy. Ostras. Menos mal que se me ha caído el cielo. No, me he roto la estrella. Me he puesto nervioso. Qué mal, qué mal. Esto no lo voy a comer. Es que esto, joder. Bueno, voy a comer. Yo me he metido aquí dentro porque hace un frío. ¿En verdad? ¿Por qué tenía ganas de comer? Eso es la excusa que has puesto. Esa es la excusa. Ya estamos en el gimnasio. La verdad es que bastante reventado. De hecho, me ha hecho Robert que haga diez minutos de escaleras otra vez. Y luego 50 minutos se deshientan. Pero bueno, es lo que toca y al final hay que cumplir para sacar la mejor gestión y el mejor punto de semear que el pobre de Robert. Bueno, yo debo decir que la crema esta es que es mortal, ¿eh? Tengo los pelos de punta. También es que ayer me depilé y creo que me pica más de lo normal. ¿Va a estar en el sorbano? Mira, mirá. O sea, no sé si se ve. Pero... Pero bueno, vamos a dar el cardio rápido que me regañan si no. Y vamos luego a cenar. Ah, de casa, claro. Me ha dado un Jenkins, una hamburguesa. ¿Dónde estamos, baby? El día no acaba, señores. Madre mía, vaya día. Me ha contado como por tres, ¿eh? Jo. Vamos. Eh, ¿qué hemos hecho? Ah, bueno, hemos hecho el cardio. Hemos hecho el cardio. Hemos hecho el cardio. Hemos ido a casa, cenamos y nos duchamos. Bueno, ella hace no. ¿A la luz? Yo no. Me traigo el tupper. Yo tenía mucha hambre. Como no tenía aclaras de huevo, prefería comerme en casa calentito. Eso es. Y ahora vamos a comer. Con Gema y David, que no lo hemos visto desde que nos fui, desde antes de Marbella, que llevara ya dos semanas y pico, casi tres. Así que, bueno, nos vamos a ir a unas cachimbitas y a tomarnos un té. Un té moruno sin azúcar, aquí con el decorante, que me encanta. Y ya luego a dormir, que no lo merecemos. No te enfocas. Despide el vídeo. Te han dejado sin té. Pero yo tengo comida, que es lo importante. Y yo no. Hasta el próximo vídeo. Aquí tenemos a un pro, cuidado.